La boca callejón, vuelta de rocha Joder congelar su acordeón Cansoneta gris de ausencia Cruel malón de penas viejas Escondidas en las sombras del figón Dolor de vida Oh, mamá mía Tengo blanca la cabeza Y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza del alcohol Cuando escucho sole mío Senza mamá, senza amore Siento un frío aquí en el cuore Que me llena de ansiedad Será el alma de mi mamá Que dejé cuando era niño Llora, llora, oh sole mío Yo también quiero llorar La boca callejón, vuelta de rocha Ya se van que nadie hizo acordeón De mil ropas que me importa Si la mancho con las copas Que derramo mi frenético temblor Soñé, soñé, tarento Con cien regresos Pero sigo aquí en la boca Donde vivo mis congojas Con el alma triste, rota y sin perdón Cuando escucho sole mío Senza mamá, senza amore Senza mamá, senza amore Siento un freddo aquí en el cuore Que mi pila de ansiedad Será el alma de mi mamá Más que el hallazgo de mi bambino Pianchi, pianchi, oh sole mío Oh sole Oh sole mío Yo también quiero llorar Gracias por ver el video